¿Qué es el Físico-Culturismo de Físico-Culturismo? Nos hicieron pruebas de doping, yo creo que aquí hay mucho nivel y hay que destacarlo y seguir trabajando para los próximos Juegos Panamericanos que van a ser en Lima 2019 y con todo el corazón y con todas las ganas poder dar lo mejor y yo creo que el equipo ecuatoriano está en un muy buen nivel para representar a nuestro país.